No me equivoqué cuando te elegí Las cosas buenas has traído para mí Tú me das las fuerzas para seguir Quiero continuar toda mi vida junto a ti A veces peleamos como es normal Después lo arreglamos y nos abrazamos Besarte en los labios es tan placente Por eso esta noche pedí tres deseos Que te quedes, que te quedes, que te quedes Para siempre conmigo Sin exagerar, yo hoy te necesito Como el agua, el río, con un padre a su hijo Como las mañanas necesitan la luz Así te necesito Carnaval A veces peleamos como es normal Después lo arreglamos y nos abrazamos Besarte en los labios es tan placente Por eso esta noche pedí tres deseos Que te quedes, que te quedes, que te quedes Que te quedes para siempre conmigo Sin exagerar Sin exagerar, yo hoy te necesito Como el agua, el río, con un padre a su hijo Como las mañanas necesitan la luz Así te necesito Así te necesito Así te necesito ¡Suscríbete al canal!